En línea con nuestro compromiso de sostenibilidad y de acuerdo con nuestra estrategia corporativa, Bancolombia otorgó al Grupo Banti un crédito por 59 mil millones de pesos para implementar en las instalaciones de nuestros clientes proyectos de cogeneración a partir de gas natural para generar electricidad, vapor, frío, entre otros. Con estos proyectos de cogeneración apoyamos a nuestros clientes a obtener ahorros en sus procesos de producción, a generar energía a través de fuentes más limpias y también a generar ahorros de más de 60 mil megavatios al año.